Hola, ¿qué tal? Este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios del día de hoy, 23 de mayo de 2018. Y bueno, pues platicaremos sobre el mercado de divisas, en particular lo que le acontece al tipo de cambio al peso. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una ligera apreciación curiosa con respecto a la serie de elementos del C de volatilidad que influyen y que debió haber tendido hacia la baja. Pero hubo un tuit en particular de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que hablaba sobre grandes noticias para los trabajadores estadounidenses. Y el mercado interpretó que vendría un acuerdo rápido para el Tratado de Libre Comercio y que en su caso podría beneficiar dentro de los parámetros estas ríspidas negociaciones sobre las reglas de origen en materia de automotriz en particular. Sin embargo, bueno, pues también se puede leer en términos de que en un momento dado se pudiera cancelar el tratado y hacer la presunción, el presidente norteamericano, de que las posiciones a favor serían de Estados Unidos, aunque al final del día no vaya a ser así, porque como se ha hablado mucho, bueno, pues la interdependencia entre México y Estados Unidos es tal que obviamente habría una afectación grave a la economía norteamericana en caso de una cancelación eventual del tratado. Bien, este elemento del tuit en materia del Telecam fue el lead que dio a favor de la moneda mexicana el resultado del día de hoy. Sin embargo, también hubo menciones en otros temas como las negociaciones entre Estados Unidos y China, que el presidente de Estados Unidos señaló que no estaba satisfecho con ellas. Y entonces, pues ahí hay renovadas tensiones que se elevan y que en su caso, bueno, pues pudiera marcar una pauta negativa para el entorno global. Por otro lado, también en materia de geopolítica empieza a haber una inestabilidad financiera notoria en Turquía que podía dar raste de ese país miembro de la Unión Europea en su economía. Y por otro lado, también el presidente de Estados Unidos hizo una mención sobre la posibilidad de no llevarse a cabo la cumbre que se tenía planeada con el presidente de Corea del Norte, que estaría planteada para el 12 de junio. Y entonces, bueno, pues si no se lleva a cabo, entonces se reactivan las tensiones geopolíticas. Con este contexto y algunos indicadores que ahorita comento, el indicador del Bloomberg Dólar Spot, que es como que marca la pauta cotejando el tipo de cambio dólar contra varias divisas, dentro de ellas el peso, por esta empresa Bloomberg, pues señala que sube .22%. En base también a que las minutas de la Reserva Federal apuntalan a que se va a subir la tasa en junio y que habría ahí alguna suspicacia sobre la posibilidad de mantenerse estables, aun cuando la inflación superara la meta asimétrica de 2% que tiene planteada la Reserva Federal. Pero esto impulsaría al dólar aun cuando hoy el peso ganó. En materia de indicadores norteamericanos, el PMI manufacturero y de servicios subieron mejor a lo esperado ligeramente. Y la venta de casas, si bien cerró negativas en 1.5% negativo durante abril, fue menor el impacto negativo de lo que se tenía esperado. Entonces, son indicadores positivos, los cuales también presuntamente subirían el valor del dólar, como lo hacen con el IDDS. Pero el tema es que Telecán le ganó a todos estos elementos. En materia de petróleo, resultados mixtos, el West Texas Intermediate cayó y el Bren de Mar del Norte subió. Y entonces en esa tesitura también cayó la mezcla mexicana. Técnicamente esto no asimila positivo para el peso, pero dado el entorno de altos precios y de posibilidades de que sigan subiendo, entonces es porque también hay un soporte para la moneda mexicana el día de hoy. Y en materia de Banco de México, coberturas cambiarias, una demanda de 985 millones de dólares, esto es 3.94 veces los 250 millones de dólares ofrecidos a 29 días, lo que implica que hay una elevación de posiciones de coberturas. Esto implica volatilidad presunta. En ese sentido, el soporte se queda en 18.60 pesos la resistencia y 20 pesos al mayoreo, con un diferencial de 1.07 entre compra y venta, que baja ligeramente respecto al 1.09 de ayer, lo que implica que cede ligeramente esta volatilidad al peso mexicano. Y bueno, en esta lógica, pues la tendencia de los indicadores básicamente señala un escenario de depreciación para la moneda mexicana en el tipo de cambio bancario, con una pendiente notoria, y en su caso, bueno, pues para lo que es el tipo de cambio fix del Banco de México, pues muy paralela a ese bancario. Y en su caso también, lo que implica la perspectiva del dólar interbancario, pues es de una depreciación, aun cuando hoy se aprecia, y también ayer se apreció la moneda mexicana, pues la perspectiva de 30 días es de depreciación. Básicamente, esa es la esencia de la información que tenemos el día de hoy en el boletín. Le invitamos a leerlo. Aquí se pondrá la página de acceso. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, tiene los diferentes accesos para las publicaciones que realizamos aquí en Solo Negocios. Cabe mencionar que le invitamos para mañana. Es el evento de propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en materia fiscal y en materia económica, en donde se obtendrán exposiciones por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aquí en Ciudad Juárez, de 8 de la mañana a 11 del día, a 11 de la mañana, perdón, y esto será en el Club Campestre. Aquí a continuación aparecerá también una tabla con la información de la publicidad correspondiente. Lo esperamos. Hay espacios. Y bueno, pues se llevará muy buena información. Muchas gracias por su atención. Que la pasen muy bien. Gracias.